¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Band4Three, tu canal de NBA en español. ¡Vamos con la última hora del mercado NBA! Todo esto antes del draft de mañana. Dentro intro. ¡Vamos con la última hora del mercado! ¿Cómo vais a muñeca, triplistas, calentando motores para un nuevo vídeo de Band4Three? Creo que sí, ¿eh? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Última hora en la NBA. Última hora en el mercado de traspasos, en el mercado de fichajes, en la mejor liga de baloncesto del mundo. ¡Ojo, cuidado, porque comenzamos fuerte, eh! Todos esos jugadores, vamos a hablar de ellos. Hay que hablar de Gordon Hayward, de Charlotte Hornets, hay que hablar de Russell Westbrook, Los Ángeles Lakers, de P.J. Tucker, hay que hablar de Jordan Poole, los Warriors, hay renovación, no hay renovación, también de Otto Porter Jr. y, por supuesto, también de Rudy Gobert, de los Bulls, de los Lakers y de todo. Pero antes te tengo que pedir que te suscribas, que te unas a la mayor comunidad que hay de triplistas aquí en YouTube. Así que, ¿cómo lo vas a hacer? Pues eso es evidente, es que es evidente, ¿eh? A ver, ¿cómo? Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Además, un buen like me viene muy bien, la verdad, para seguir creciendo. Y redes sociales, las tenéis por ahí abajo. Instagram, arrobaadrilafiebre. Twitter, arrobaBan4Three durante todo el vídeo, ¿eh? Así que, en cualquier momento, pa-pa-pam y al follow también. Oye, como siempre decimos por aquí, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Mercado de la NBA y esto nos gusta mucho. Venga, vámonos ya con la retahila de noticias que tenemos acerca de rumores en la NBA. Y nos vamos primero con Daniel Greenberg, que nos dice esto. Traducimos. No estoy seguro de si Rudy Gobert está siendo canjeado. Pero creo que la mayoría de la gente diría que Chicago, Chicago Bulls, en este momento es lo más parecido que hay a un destino probable. Esto lo decía el señor Mark Stein. Este señor aquí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mark Stein, uno de los más importantes insiders de la NBA en Spotify, en vivo, en un podcast. Bien, repito, Rudy Gobert hacia Chicago Bulls. Ya se está rumoreando un posible traspaso con Patrick Williams y con Bucerich para atraer a Rudy Gobert. Pero, sinceramente, mi opinión, ya la sabéis si habéis visto vídeos durante esta temporada aquí en este canal, es Chicago Bulls, ¿qué necesita? ¿Qué necesita Chicago Bulls para dar el next level, para pasar, dar el siguiente paso? Pues aparte de renovar a Thatch Lavin, que las últimas informaciones que tenemos, la verdad es que es bastante probable que le den al final el máximo salarial y le renueven, cosa que era poco probable hace un mes. Ahora se lo han pensado mejor en los Bulls y sí que le van a dar ese máximo que pedía Thatch Lavin y que no pretendía dárselo a los Bulls, pero que parece ser que ahora sí. Por lo tanto, se queda Thatch Lavin, seguimos con DeRoussan, tenemos a Alonso Ball, tenemos a Caruso, o sea, es una locura, ¿no? Lo que tienen en el frontcourt. Ahora bien, bueno, puedes intentar cositas en el draft. Vamos a ver qué se mueve mañana Chicago Bulls porque tienen por ahí a Kobe White para poder traspasar, pero también tienen a Bucerich, que en mi modo de verlo es un pivot que no les sirve si quieren llegar más lejos. Es un pivot que les sirve para llegar a primera, segunda ronda, etcétera, pero necesitan o acompañar a alguien, ¿vale? O acompañamiento a Bucerich o traspasar a Bucerich por uno mejor, ¿no? Una de dos, ¿no? Y aquí, bueno, pues puede ser esta opción de Rudy Gobert. Defensa, intimidación, rebote, una presencia en el interior que les hacía falta y mucho a Chicago Bulls. Por lo tanto, yo lo veo con muy buenos ojos para el futuro de los Bulls, con DeRozan, Lavin y compañía, si se acerca Rudy Gobert. Ya tendrían por ahí un Big Tree, más Lonzo Ball, más Caruso, defensa interior, defensa exterior, anotación exterior. También podría haber anotación interior, aunque Gobert no es un jugador que te anote mucho, pero sí que es cierto que puede, bueno, pues recoger los rebotes, etcétera, y anotar. También puede, pues, jugar al poste alguna que otra o algún que otro bloqueo y continuación, sobre todo para los bloqueos, también les vendría muy bien a los jugadores exteriores de los Bulls. Así que, buenas noticias para Chicago Bulls. Ahora bien, vamos a ver si esto se lleva a cabo o no se lleva a cabo. De momento parece que hay real interés de Chicago Bulls en Rudy Gobert. Vamos a ver qué pasa. Siguiente, vámonos con otra cosita. Desde The Athletic informan de los tres principales objetivos de Los Ángeles Clippers de cara a la Agencia Libre. Ojo con los Clippers que, para empezar, tienen un equipazo ya. Siguen teniendo a Kawhi Leonard, que va a volver. Paul George, que está ya entrenando, lo hemos visto hacer mates espectaculares también por redes sociales ahora. Y tenemos también por ahí a Reggie Jackson y compañía. También la renovación de Robert Covington. Bueno, pues, ojo, porque siguen queriendo aleros. Yo no sé cuántos aleros quieren. Si los dos titulares son Paul George y Kawhi Leonard, si luego tienes a Robert Covington y ya vas a renovar a Batum, pues, chico, no sé para qué quieren a Otto Porter Jr. y a T.G. Warren. Pero, ojo, ahí está. Y también a Andre Drummond. ¿Esto cómo? Con la mid-level. Por supuesto, como Los Ángeles Lakers. Estos mismos nombres se pueden aplicar a Los Ángeles Lakers. Otto Porter Jr. de Golden State Warriors, que es agente libre. Vamos a ver, porque estaba con un mínimo de veterano en Golden State Warriors. Vamos a ver si sale o no sale a la agencia, si renueva. Hay informaciones que dicen que se puede quedar en los Warriors otro año más por el mínimo. Ahora bien, o incluso por la mid-level. Es que está muy complicado. Es que está muy complicado lo de los Warriors porque tienen que renovar a Gary Payton de Second, tienen que renovar a Bielicha, tienen que renovar a Iguodala, tienen que renovar a Demian Lee, tienen que renovar a Otto Porter Jr. y evidentemente Otto Porter y Gary Payton de Second son los dos jugadores más importantes a renovar. Pero yo no sé si les va a dar para renovar a todos porque además tenemos que hablar, ojo, cuidado, de esta situación. Hay que hablar de Golden State Warriors porque ya tenemos oferta en firme. Lo que eran 80 millones antes de los playoffs, ahora son 100 millones por cuatro temporadas para Jordan Poole. A mí me parece excesivo. Ya 80 estaba bien, 100 me parece bastante. Me parece bastante por cuatro temporadas. De 20 a 25 hemos pasado. 25 millones me parecen muchos, pero si quieres amarrar a un jugador de futuro como Jordan Poole, pues te toca coquinar Bo Myers y Golden State Warriors. Dice esto, ¿eh? El señor, el señor, aquí está, ¿eh? El señor con Kron, ¿eh? Ojo, ¿eh? Señor NBA and Sports Enterprise Writer de San Francisco Chronicle. Por lo tanto, viene la información desde San Francisco. La oferta de extensión de los Golden State Warriors a Jordan Poole probablemente deba comenzar, ojo, deba comenzar alrededor de cuatro millones, perdón, cuatro años, 100 millones, ¿no? Bueno, pues ahí está Jordan Poole que se va a quedar, que va a haber renovación en Golden State Warriors. Ahora bien, lo que eran 80 hemos pasado a 100 y encima, cuidado, porque ha dicho debe comenzar en 100, que a lo mejor son 110 al final, cuando se haga el traspaso oficial, perdón, cuando se haga la firma oficial, el fichaje oficial, la renovación oficial, extensión de contrato oficial de Jordan Poole. Pero vamos, tranquilos la gente de Golden State Warriors que quedarse se queda, ahora, por pasta, pero se queda. Vámonos ya directamente a otra cosita porque tenemos que hablar más cosas de los Bulls. Ojo, cuidado, que Chicago Bulls está interesado también en P.J. Tucker. A ver, es que el P.J. Tucker está interesado a la media liga. ¿Por qué? Porque P.J. Tucker, hace escasos dos días, ha declinado su opción de jugador de 7 millones y pues sale a la agencia libre, abandona a Miami Heat o no. A lo mejor vuelve a Miami Heat con otro tipo de contrato. Ahora bien, dudo mucho yo que vaya a conseguir un contrato mejor del que ya tiene de esos 7 millones. ¿Por qué? Porque todos los equipos contenders que están todos deseando que llegue P.J. Tucker, hablo de contenders como, por ejemplo, los propios Golden State Warriors, Milwaukee Bucks otra vez, Miami Heat evidentemente otra vez, Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers, podemos hablar del que quieras, hasta Boston Celtics, es que cualquiera, cualquier equipo quiere tener a P.J. Tucker en su plantilla. Un jugador que todavía sigue siendo, es veterano, es muy veterano, pero sigue siendo de los mejores 3 más 3, sigue siendo de los mejores aleros con experiencia, veteranos que pueden enchufar triples desde las esquinas y que te defienden a cualquiera y que además es que forman parte también de una motivación tremenda en el vestuario. Por lo tanto, pues oye, Chicago Bulls interesados en P.J. Tucker, normal, claro que sí. Y si encima consigues con una mid-level, porque no creo que vaya a ser más que una mid-level de 6 o de 9 millones para P.J. Tucker y estaba cobrando 7, podría estar cobrando ya 7 renovado en Miami, lo cual me hace pensar que no quiere seguir en Miami, ¿vale? Estas son cosas mías, pero vamos a ver qué ofertas tiene y a ver dónde acaba porque es agente libre el señor P.J. Tucker. Y, pues Chicago Bulls, normal, si consigues a Rudy Gobert por un lado y te traes a P.J. Tucker por otro, fijaros en intento que se quedan los Bulls. Entonces, Lonzo Ball con Caruso de reserva, bueno, no, incluso, ¿qué quiere gente? Bueno, sí, venga, Lonzo Ball, Zach Lavin de Roussan y luego tenemos a P.J. Tucker y a Gobert. Telita, el quinteto, con Caruso desde el banquillo. Yo no digo nada y lo digo todo, ¿eh? Cuidado con los Bulls que lo quieren absolutamente todo. Y vamos al último punto, al culebrón del año, del verano y de la historia. De Charlotte Hornets, ¿eh? Interest in Russell Westbrook is real per Kevin O'Connor. Ojo que Kevin O'Connor, ya lo sabéis, de The Ringer y de Blitzer Report, nos cuenta que, bueno, pues esta es la foto, ¿no? Ya sabéis que Charlotte Hornets tiene nuevo entrenador en Mike D'Antoni, que es como uña y carne para, vamos, perfecto, para el juego y el estilo de la Melo Ball. Y será como uña y carne para el juego y el estilo de Russell Westbrook. Bueno, pues parece ser, yo os traduzco por si acaso no os habéis enterado, que el interés de Charlotte Hornets en Russell Westbrook es real. O sea que sí, quieren a Russell Westbrook desde Charlotte Hornets. Michael Jordan quiere a Russell Westbrook porque lo quiere. Aparte de que es Jordan Pratt, supongo, pues lo quiere. Un año, 47 millones y, bueno, pues el traspaso seguramente sea algo así como Russell Westbrook a Charlotte Hornets. Los Hornets estarían ofreciendo seguramente a Plumlee, Kelly Ubre y Gordon Hayward. Alguna cosa así. Dudo bastante que quieran meter a Rousier en el paquete y, bueno, pues ese es el traspaso. Ahora, ¿los Lakers quieren hacerlo? ¿Quieren a Gordon Hayward, Plumlee de Pivot y Kelly Ubre para jugar de escolta? Pues, oye, pues a lo mejor no es tan mal paquete. Consigues tres jugadores decentes para rodear a Davis y a LeBron James y te quitas a Russell Westbrook. Pues puede ser, puede ser. O incluso, oye, yo lo dejo por ahí, ¿eh? Incluso meterse Charlotte Hornets, que yo creo que es una opción viable, en un hipotético traspaso a tres bandas entre Brooklyn Nets, Lakers y Charlotte Hornets para mandar piezas de estas que estamos hablando hacia Brooklyn, Westbrook a Charlotte y Kyrie a Lakers. Pues oye, visto lo visto, a mí me cuadra, ¿no? Oye, unos están interesados en Irby, los otros están interesados en Russell Westbrook y los otros, pues a lo mejor les sirve un Gordon Hayward, Kelly Ubre y Plumlee. No lo sé, ya que a lo mejor Drummond se va, necesitan otro Pivot por ahí, ese es Plumlee, un escoltalero en Kelly Ubre y, bueno, y pues Gordon Hayward. Pues oye, chicos, pues a lo mejor les interesa a Brooklyn Nets o a Los Ángeles, Lakers. ¿Tú qué piensas? Abajo en comentarios, todo lo que quieras por ahí abajo en comentarios. Yo vuelvo a la página principal, ¿cuál es la noticia que más te ha gustado? Di lo que quieras, este era el popurrí de noticias sobre el mercado de la NBA. Y oye, por cierto, Bradley Bill también será de la Agencia Libre. Sí, cositas, muchas cositas, ¿eh? Ya sabéis, mañana día del draft, mañana tenemos el draft por la noche, por la noche del draft, mañana, durante el día, el vídeo va a ser seguramente, a no ser que haya algo del mercado de la NBA sobre el draft. Y si no, pues mezclaré draft y mercado de la NBA. Quiero hablar de Holmgren, necesito hablar de Chet Holmgren, que para mí es el número uno del draft, para mí es mi favorito, aunque a lo mejor no lo es, puede ser banquero, puede ser IBI, y ya veremos quién es el número uno del draft, pero mi favorito de esta camada es el señor Chet Holmgren, el unicornio, una auténtica locura, y pues me gustaría hablar de él, me gustaría hablar de él mañana. Así que espero, espero que mañana y pasado estemos hablando todo el mundo del draft. Por supuesto, por la noche, en la Fiebra Amarilla, en directo, podéis estar conmigo para enteraros de todo lo que viene a ser el draft. Así que, dicho esto, pues me despido. Nos vemos, espero ya que haya evitado al like, como siempre, no hace falta mucho decirlo, el like, las redes sociales aún siguen por ahí abajo, y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego, triplistas!